muy bien pues hasta aquí el programa si queréis rematamos un poquito con algunos títulos, Calderero dices un par de títulos si quieres y vemos o ya lo he dicho no, no se ha gustado, me lo han contado me lo han contado a ver algo de don Juan Tenorio si estaba pensando, don Juan Tenorio con video de piedra, que es deligar el libro, o sea, es un pavo bueno para deligar con un montón de gente es más, se pone una más que se hace pasar por otro también ah, mira se arrolla, se desarrolla un tío que quiere meterla donde sea y dice, hostia pues esta es donde, es la que corteja mi amigo, voy a hacerme pasar por él así a oscuras y viene y dice, no, no, soy tal cual y se la liga y hace unas cuantas más, pero no he leído ese libro es del colegio, eh no, no lo he leído, no don Juan Tenorio con video de piedra no acaba muy bien como juegos estoy pensando en a ver, que hemos hecho Meluán y... ahí va, lo de que un día se está ligando a Dena y el otro día se está ligando a Meluán con la madre y con la hija con la madre y con la hija no sé si ser novio o... sobrino, ¿cómo es? claro, estaba pensando algo va de sobrino el guardia va sobrado o... también es lo de las canciones que al alcance de la mano hemos dicho que que no necesita nada más para interpretar aparte de una música que suena hemos hablado de Lira y Sabien lo de Celestino algo con Celestino todo queda en familia un amor familiar cena cena familiar cena familiar una cena familiar un cortejo familiar creo también porque al final si las dos son en familia y un cortejo algo familiar también haciendo referencia a que le resulta como familiar ya esto que menú familiar menú familiar me gusta menú familiar haciendo referencia al de esto pizza familiar un cortejo algo familiar menú familiar me gusta pesadilla todo queda en familia un amor en familia que pero a mí haciendo referencia a que ya es o sea que él lo ve y dice me resulta familiar este rostro y hemos hablado de quien podía parecerse entonces haciendo juego con eso de familiar de familia y familiar de que le recuerda venga vamos sí no sé manu dice a la prima se le arrima y a la tía se la lía una almendra de nada amor amor a la sopa fría porque se habla de esa sopa está bien rica y algo de los ensayos con Stapes desenamorada de los Rue ¿cómo se llama la película esa que que transforma un odio rotundo me gusta un odio rotundo la peli esta que es una chica de pueblo o algo así y la transforman a la sopa fría una chica de clase alta para ir también a las cenas no lo sé lo he visto en los Simpsons sinceramente con Willy entonces sé que está haciendo una peli de verdad ¿cómo que la qué? bueno cogen hacen una puesta dice que van a transformar a una persona de la calle o así en alguien que pueda que pueda parecer de la nobleza o en las cenas altas tú le enseñan modales y la de la esa que dice la de la lluvia en Sevilla es una maravilla ¿es esa? ¿qué? no lo sé ¿no? ¿es antigua la película? podría ser la he visto en los Simpsons te estoy diciendo de una referencia de Willy nadie lo va a entender mira rudeado de nobles la virgen me gusta mira ¿qué? dice Lu y aquí entraba el título de pasión de ruanes no creo es verdad es verdad pasión de ruanes yo lo había dicho ¿no? que lo metiéramos aquí es que pasión de ruanes es un título muy potente calderero hay que aceptarlo si os gusta está bien no voy a poner rodeado de nobles me gusta rodeado de nobles y un odio rotundo era buena si es verdad odio rotundo en la cena familiar en la cena familiar odio rotundo en la cena familiar en menú no en menú familiar hemos dicho ¿no? odio rotundo odio rotundo la carta la película la película que decía que sepáis que se llama mi linda mi bella dama que lo sepáis ¿y no sale que hace Headburn? es de 1964 así que no lo sé ¿puede ser? me va yo desincarga sí Adri sí Adri Headburn ah eso Adri Headburn me he equivocado de actriz pero iba yo por ahí que la escena esa famosa que le enseña a vocalizar y es una maravilla ah pues no sabía eso anda que cosas anda no iba yo mal no no muy bien dice las almendras del debate sopa fría de meluán ve de melón y algo de la de solo necesitaré un mes algo así con el a un mes lista pasión mensual de de bárbaro a a civilizado meluán ruado el precio el precio de la civilización o algo así un amor civilizado un enamoramiento civilizado ¿no? sí un enamoramiento civilizado no está mal me lo han rubado el mamporreo lo hemos descartado ¿cómo sería el título? el mamporreo de severen eso hostia sí me gusta el amor civilizado no un amor civilizado un cortejo familiar entre ellos no hay amor ¿sabes? tiene que ser como delegado de terceros ¿sabes? algo de o sea al final es el maer el que está detrás el que está enamorado ¿sabes? manda a Quoth un amor con filtros ¿sabes? algo así que está el Quoth al final no es el o sea él no está enamorado de Meluán ni al revés ¿sabes? 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 el Tinder de los nobles el Tinder de los nobles me hace que estoy procesando y algo sobre lo de que él se inspira viendo a Adena o sea cuando le dices si necesita algo para inspirarse y él lo que hace es ir a ver a Adena se comenta aquí que algo ibas a comentar Calderero al inicio que has dicho me la apunto que no sé qué que luego se me olvida pero no me acuerdo qué era no me acuerdo tampoco yo sí pero me está haciendo el loco aquí vas a contar una historia o algo ¿no? de cómo conoció a su mujer como la conocí no como la primera charla que tuvieron el primer chiste malo la frase de siete palabras que le di delante de lo que era entonces su novio claro y me contestó él esa risa de villano la risa de villano total porque alarga el final hace luego la utilicé en la boda en el guión que le pasé que nos hizo el paripe para casarnos ahora puede ser muy suya de tono pero sin decir ninguna cosa suez era todo era como la clase nominación con esta cara ¿no? y no la de Nahú peor que era joven y me la sudaba todo o sea me inmolé yo vine a vivía a 300 kilómetros de distancia quiero decir yo aquí no me conoce nadie esa verdad o sea en fin no voy a seguir ya luego me despistamos luego lo cuento venga pero a mí me ha gustado lo de una charla familiar aprendiendo a no perder la esperanza en el amor o enseñando a tener esperanza en el amor porque ella la Dena le dice lo de que nos queda la esperanza y Quod le dice al Maer que lo único que le puede dar es esperanza en el amor lo único que queda es la esperanza eh he juntado los dos capítulos los dos temas cuidado los dos capítulos y si pone la esperanza en el amor Hits como la película de Will Smith que es el coach de ligar y tal y se enseña a ligar y aquí hace Qod de Hits para el Maer y ya Qod Smith bueno Hits Venga Hits me gusta como concepto oye que es muy bueno lo que digo yo lo de la esperanza y el amor valorad no más sopesadlo no hay que perder la esperanza Dice que lo único que hay son esperanzas ¿no? mi amor ¿confianza ciega en la esperanza? ¿un mes un mes para la esperanza o un mes de esperanza? como si fuera la fecha límite se estaba pensando en la carta excesiva lo he dado una buena idea algo con el lenguaje de los rostros muy buena porque hemos hablado de eso tu cara me suena venga tu cara me suena es buena hazme caso con lo de la familia y todo eso tu cara me suena Tita ¿eres tú? la pondría en la final tu cara me suena explica porque es gracioso para gente que no es de España yo creo es un programa de televisión yo creo que bueno no sé si se hace en otros países no lo sé al final la voz y todos estos programas se hacen en muchos países pero bueno tu cara me suena es ¿de qué va? de invitaciones se disfrazan ¿no? sí creo que creo que los famosos se disfrazan de otros famosos y no sé si cantan también un rostro lleno de esperanza una mirada llena de esperanza mira aquí Blue Red hostia pero es difícil leer eso complicado de pronunciar no aquí la máscara también estuvo era otro era otro aquí hay dos pero bueno sí esa filosofía pasa que la máscara es oculto y tu cara me suena yo creo que es que los caracterizan que sabes quién es la persona que canta y aquí te parece tanto a es imitación es imitación sí creo que sí para mirarlo pero sí hoy hace de yo que sé de Michael Jackson y sale caracteriza de Michael Jackson y cantan ¿no? son famosos disfrazados de otros famosos a mí no de tu cara me suena siendo de la escena principal es esta me gusta a mí también la verdad lo doy por bueno me voy a cenar ¿cuál? tu cara me suena venga tu cara me suena como título bueno sí venga me vale y como título de nominación pasión de ruanes vale ya otro día por contarle bien el de esto porque ya no puedo hoy no puedo me queda nominación haciendo el esfuerzo ¿lo sabéis? es que me encuentro fatal entonces no tendría gracia contándolo porque no estoy en el mood así que ya se ha notado la clase nominación ahí floja sí hombre sí no pasa nada todas las veces no va a ser la re hostia no es que Melio Ansuda va más allá de nuestra vamos a acabar la clase nominación con esta que nos ha aportado vinil mode me lo ansudas y este es el nivel esto chicos es una clase nominación muchas gracias por estar ahí no te preocupes calderero si yo también te he hecho polvo nada un abrazo hasta la próxima en unos días o una semanita quien sabe ya avisaremos un abrazo a todos chicos muchas gracias por estar ahí de verdad hasta luego gracias a todos y a todas adiós chao chao chau 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 Gracias.